Muy buenos días Juan Pablo, muy buenos días a todas las personas que nos ven y nos escuchan a través de este medio. El objetivo es invitar a la población en general a evitar deshacernos de las grasas y aceites a través de las cañerías y drenaje. Las grasas y aceites son de origen vegetal, de animal o industrial. Y estas ya una vez que las usamos, Juan Pablo, se consideran sustancias peligrosas. ¿Por qué? Porque son un riesgo para el medio ambiente y la salud. Por ejemplo, nosotros sabemos a través de las estadísticas que una persona al año consume alrededor de 4.2 litros de aceite comestible. De ese 4.2, el 37% lo desechamos. Estamos hablando de 1.5, un litro y medio que desechamos y muchas veces no de la mejor manera o de la manera adecuada. En ocasiones, lo que hacemos o lo que hace la mayoría es que lo avienta a través de las cañerías o a través de la alcantarilla. Entonces, es mucho muy importante que dejemos de hacer estas prácticas porque el aceite y las grasas, pues una, taponean las cañerías, las alcantarillas, pero además ya en el medio ambiente, pues mata la vida que hay en los cuerpos receptores, como en el caso de los ríos, de los lagos, inclusive las lagunas. Y pues es mucho más difícil para el ambiente poder sanear esa agua. De antemano, en el caso de Zacapo, pues existe la planta a través de aguas residuales en donde se sanea, pero es importante que evitemos esa práctica de deshacernos de las grasas y de los aceites a través de las alcantarillas. ¿Cuál es el origen de estas grasas y estos aceites? Principalmente del hogar, de las carnicerías, de los expendios de comida, de las rosticerías y también de los talleres mecánicos. De los talleres mecánicos en ocasiones avientan los trapos y estopas impregnados de grasas y de aceites, de gasolina, de diésel y hasta de tíner a través de la alcantarilla. Entonces, como les decía, todo esto provoca taponeamientos y pues problemas para sanear el agua. Entonces, estos residuos peligrosos deben de llevarlos, en el caso de lo que es el hogar, buscar un centro de acopio, es decir, ir a preguntar a lo que es el Departamento de Ecología y Medio Ambiente Municipal, al Departamento de Limpia y Acción Público Municipal, para que nos digan la manera como debemos de entregar estos residuos peligrosos y que nos digan en dónde está su centro de acopio. En el caso de los talleres mecánicos, deben ellos de contratar una empresa certificada y aprobada, tanto por el gobierno federal, estatal municipal, que ellos son los que van a venir a recolectar esos residuos peligrosos y los van a llevar a un área de confinamiento. Sin embargo, también esos establecimientos deben de tener un área de confinamiento en lo que vienen esas empresas a llevarse esos residuos peligrosos para de esa manera evitar el riesgo de daño al medio ambiente y a la salud pública. Un tema pues bastante importante y de concientización, pues sabemos que muchas de las veces pues todo ese tipo de grasas son las que generan que se tapen lo que son los drenajes. Luego como ciudadanos nos estamos quejando de que pues ya se me está regresando el agua de mi drenaje porque ya está tapado la toma principal, pero nunca nos ponemos a o somos conscientes de este tipo de cosas, de más que nada a veces los talleres, las camiserías que son los que a lo mejor podrían arrojar un poco más de ahí. Exacto. Bueno, pues los invitamos para que pues tomen cartas en el asunto y pues nos pongamos las pilas. Les estaba comentando hace un momento la cuestión de las sequías, el agua que se está acabando, algunos lagos que ya no hay. Bueno, yo creo que es momento de hacer algo porque no sabemos cómo se venga pues la temporada de calor. Así es, necesitamos más sensibilización, debemos ahorrar y cuidar el agua y un dato mucho muy importante sobre el tema que estamos tratando con Pablo es que un litro de aceite puede contaminar hasta 40 mil litros de agua potable. Fíjense nada más ese dato, 40 mil litros de agua potable, un litro de aceite. Y sobre todo también a veces las pilas, es otro tema también bastante crítico, las pilas, las baterías. Exacto. ¿Verdad? Bueno, pero a veces se lo dejamos para otro tema. Claro que sí. Muchas gracias Elías, nos vemos la semana que no. ¡Gracias!